Lo siento, Finny. No estamos en la lista. ¡Sabía que nos rechazarían! El Arca de Noé es su única salvación. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Subiremos al Arca. Ya lo verás. Este no es mi marido. No sois los únicos que queréis embarcar. Por aquí, señor y señora Grimm. ¿Lo ves? Te dije que subiríamos al Arca. Esto no es el Arca. ¿Qué? ¡Esto no es el Arca! ¡No que te cuente! Finny. ¡Eh! ¡Esperad! ¿Niños? ¿Qué niños? ¿Dónde está mi hija? Finny. ¿Lia? Finny. ¿Dónde estás? Finny. Finny. ¿Dónde estás? 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 ha limitado nos obliga a aprender a gestionarlo. El tiempo que invertimos en hacer cosas que no son importantes se lo quitamos en cosas que sí son importantes y no podemos recuperarlo. Porque el tiempo va de aquí a aquí y está constantemente avanzando. No podemos pararlo, no podemos hacer que vaya más deprisa o que vaya más despacio. No podemos alargarlo. El beso que no des es un beso que no darás jamás. Vendrán otros detrás, pero en tu lista aparecerá un beso menos de los que pudiste dar. Y no estoy hablando del rollo poético, cursi, romántico de besos, sonrisas y abrazos. Estoy hablando de todo lo realmente importante que no hacemos porque despreciamos eso que sabemos. Y es que el tiempo es limitado. Quizá la lección más importante de todas sea aprender a gestionarlo. Sin embargo, no nos lo enseñan en el colegio. No se oferta en los estudios universitarios, así que tienes que aprender a gestionarlo tú sola, barra, solo, probando. Lo que no te haga sentir bien, no lo hagas. Lo que te haga sentir bien, hazlo. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, eso está claro, pero al menos hay que intentarlo.